Bueno y aquí tenemos el último ejercicio de este tema 3 que sería el ejercicio 7 nos dice suponga que una empresa competitiva tiene una función de coste total la que nos dan ahí si el precio de mercado es de 115 unidades monetarias hay el nivel de producción de la empresa y luego nos dicen calcule también el nivel de beneficios y el nivel de excedente del productor bueno pues para hallar lo primero que nos piden que es cuánto produce la empresa en la Q minúscula lo que tengo que hacer es igualar el coste marginal al precio yo el coste marginal lo igualo al precio porque en ese punto es donde la empresa va a producir y donde voy a poder saber qué número de unidades va a producir por lo tanto lo primero que tengo que hacer es hallar el coste marginal el coste marginal como hemos dicho ya en los ejercicios anteriores lo podemos hallar derivando la función de coste total con respecto a Q, cojo la función de coste total la derivo con respecto a Q me quedaría 15 y aquí 2 por 2 4Q ¿vale? eso sería el coste marginal lo igualo al precio el precio ya nos lo dan por lo tanto esto sería 15 más 4Q igual a 115 y despejo la cantidad despejando la cantidad yo la cantidad de equilibrio para esta empresa a un precio de 115 que va a ser de 25 unidades de producto esto va a ser lo que va a producir esta empresa dados los precios ¿vale? en segundo lugar hallamos el nivel de beneficios los beneficios pues como hemos dicho antes también se calculan restándole a los ingresos los costes totales los ingresos serían precio por cantidad el precio lo que tengo que es 115 la cantidad también y luego a función de costes totales lo único que tengo que hacer es sustituir la Q ¿vale? sustituyo todo, calculo y me da que el beneficio es 800 ya sé que el beneficio es positivo esto quiere decir que en este corto plazo la función de coste marginal se va a encontrar por encima de la de coste total medio por eso está obteniendo beneficios esta empresa porque está cubriendo todos los costes a corto plazo y por último nos piden que hallemos también el excedente del productor pues el excedente del productor en este caso lo podemos calcular a través de la suma de los beneficios para los costes fijos los beneficios los tenemos porque lo hemos calculado en el apartado o sea en el punto anterior serían 800 y los costes fijos los puedo coger de aquí sería la parte fija la parte que no depende de Q va a ser 450 450 más los beneficios que ya he calculado pues 1250 sería el excedente del productor en este caso y este es el último vídeo de los ejercicios del tema 3 en los próximos días intentaré ir haciendo algunos ejercicios también del tema 4 para que veáis de una forma un poco más extendida cómo se resuelven dichos ejercicios además me parece que hay alguien que ha detectado una errata no sé si era en el ejercicio 1 pero bueno ya lo iremos viendo la errata tampoco es muy relevante porque se resuelve justo acto seguido en el propio documento y eso es todo y eso es todo